A mediados de enero del 2024, los habitantes de Morelia podrán iniciar algunos trámites municipales en Ciudad Administrativa, en las antiguas instalaciones de la Central de Autobuses en la calle Eduardo Ruiz. Está prácticamente en un 90% de su construcción, ya es una realidad, por eso es que en enero estaremos ya dando servicio en las cajas de atención al contribuyente. En esta concentración de oficinas municipales, se pretende incentivar a los habitantes a cumplir en tiempo y forma con sus pagos, impuestos y trámites. Pues prácticamente debería de haber diferentes puntos de pagos, no solamente que se centre en uno, sino que haya salida a Quiroga, salida a Salamanca. Pues estaría mejor, ¿no? Veo que es algo bueno para la ciudad, así ya no tienes que hacer mucho movimiento y en corto se solucionan los problemas. Es mejor porque así pareciditas tanto los, digamos, los traslados y eso, pues ya todo que sea va a ser en el centro. Este proyecto quedaría consolidado en su totalidad a mediados del primer semestre del año 2024. Iniciará una vez que se abra al público para el área de cajas, para luego proceder al traslado paulatino de las dependencias municipales. Para que morelianos, michoacanos, que vayan a realizar algún trámite, lo hagan ahí y no tengan que estarse desplazando a diferentes puntos de la ciudad y que un trámite con el Estado, un trámite con el municipio, con la federación, sino ahí para que sea un ahorro de tiempo. Entre las dependencias que se ubicarán en el lugar se encuentran la presidencia, oficinas de la sindicatura, secretaría del ayuntamiento, regidurías, los juzgados cívicos que ya operan ahí y cajas de la tesorería. Además, se ha considerado, según el proyecto, dejar al menos 700 cajones de estacionamiento, así como accesos y espacios inclusivos, mientras que el actual Palacio Municipal de la calle Allende podría convertirse en un museo o albergar las dependencias de cultura, turismo y la gerencia del centro histórico. Juan Manuel Valenzuela, Meganoticias.